Y seguimos con esa información que acontece en nuestro país y también alrededor del mundo. Tenemos importante información que se registra en Japón. Queremos comentarle que allí un enorme agujero se ha registrado en medio de la ciudad y que fue reparado en 48 horas. Una cuadrilla de operarios estableció en Fukuoka una nueva marca de velocidad en la obra pública. Puede resultar una humillación para un habitante de la mayor parte del mundo donde pequeños y grandes baches y agujeros en el pavimento de alguna calle demoran años y años en repararse, mientras las suspensiones de los vehículos que pasan por allí se van destruyendo. La semana pasada un enorme cráter de 30 metros de ancho y 15 de profundidad se abrió en una calle céntrica de Fukuoka, Japón, por causas que aún se investigan y que podrían tener que ver con las obras cercanas de ampliación del subterráneo. El derrumbe de la calle en plena noche fue capturada por algunas cámaras. Por milagro, en ese momento no pasaba ningún vehículo y tampoco se derrumbó ningún edificio, aunque varios quedaron a la orilla del enorme agujero. Pero las autoridades de la ciudad ubicada al sur de Japón pusieron manos a la obra y enviaron cuadrillas de operarios que en apenas, escuche usted, 48 horas repararon las cañerías de gas, electricidad y desagües, rellenaron el agujero con toneladas de cemento y arena, repavimentaron la calle, reconstruyeron las aceras, colocaron nuevos semáforos y torres de iluminación. Los propios ciudadanos japoneses se sorprendieron cuando el martes por la mañana, o sea este día, el tráfico fue rehabilitado para la circulación de los vehículos. El alcalde de Fukuoka, Soichiro Takashima, aseguró que el terreno es ahora 30 veces más resistente. Bueno, esto es un claro ejemplo de que allí en Japón las obras son muy rápidas y que las personas que elaboraron en la reconstrucción de esta carretera lo hicieron en 48 horas a comparación de nuestro país y de diferentes partes del mundo, que obviamente usted sabrá que son meses, incluso años, para poder reparar unos cuantos baches y no digamos un agujero de grandes dimensiones como el que se registró en Fukuoka allá en Japón.